Diez años estuvo en Utah y se regresó a su pueblo cuando se subió al avión dijo Payuta no vuelvo así dijo Guayamera que la quiera un ganadero cuando estuvo allá en el norte le decía a toda la gente en Copaná soy muy rico y eso tenganlo presente y si vine para Utah no más pa' que no me cuenten apenas lleva tres meses y hoy dice que se regresa que la crisis es muy dura y es más dura la pobreza que las vacas no dan leche de placas le dan tristeza Guayamera se regresa pues se anda volviendo loco las vacas no le dan leche y no tiene precio el coco su padre no más le dice llévatela poco a poco dice que extraña el trabajo y extraña a sus compañeros pero a mí no me hace tonto Guayama extraña el dinero porque yo ya lo he extrañado allá en Copala Guerrero y va de nuevo a cuenta con Periberto Martínez en Los Ángeles, California Sí, señor Guayamera se regresa pues se anda volviendo loco las vacas no le dan leche y no tiene precio el coco su padre no más le dice llévatela poco a poco dice que extraña el trabajo y extraña a sus compañeros pero a mí no me hace tonto Guayama extraña el dinero porque yo ya lo he extrañado allá en Copala Guerrero Paisanos yo me despido pero les dejo un consejo si quieren tener dinero pa' cuando lleguen a viejos si van a Estados Unidos trabajen no sean pendejos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!